Música Voy a California y luego regresó Voy a California y luego regresó Y cuando regresó te daré mil besos Y cuando regresó te daré mil besos ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? A nadie, a nadie, a quién no le gusta eso Y luego regresó